Ah, que lindo, ahí llegaste el Dolce Se murió el médico, ¿vimos? Uhhh, no me lo aparecía, al lado hay fuego Vaquea, Juan, vaquea, vaquea Si podéis vaquear acá, no hay al tuque Muere, concho, tu madre, muere Mamabicho No estás mamabicho, loco Ah, morí Yo muerto como 5 veces, chico Ay, yo justo llegué y entré Cuando se pone como Sol, estaba dentro Yo todavía no me muero, man Yo estoy muriendo porque lo voy a pegarle a MLE Uy, no, un poco no me ha muerto ni nada Ahora me voy a morir No, me voy a morir Si No, no podía, que tenía el debuffo No, que vaquear, me voy a morir ¿Qué debuffo? No sé, se pone como una quemadura Fuego jugado Mi casa Segue No, pero ella la muerta ya, la ha matado No viene a sacarlo de la linea, we ¿Porque salió para la izquierda el dodge? Si tenía que apretarla así Llevaste espada al pintor, hermano, entero, maraco. No juego. Voy a morir. En la primera muerta. ¿Juego de nuevo, loco? Ya nada. Es que como se hace invisible, no lo puedes pegar, juego. Vamos, Luchito. Le he pegado como tres veces nomás. Uhhh, no, hermano, se te vio justo, weón. Me lo iba a pitear. Vamos a salir en la última salga así. Uhhh, no, bichita. Uhhh, weón, weón, weón. Weón.